¿Qué pasa con el crimen organizado? Plataformas como Facebook o Twitter permiten a las personas publicar diversos materiales y grabar en vivo para que otros, desde cualquier parte del mundo, puedan ser testigos de lo que ocurre donde viven. Actualmente se emplea mucho este servicio para denunciar diferentes casos, pero entre los más populares se encuentran los enfrentamientos entre personas ligadas a la venta ilegal de drogas y personal de seguridad. ¿Qué pasa con el crimen organizado? Enfrentaban a supuestos halcones del cártel del noreste, lo que llamó la atención de cientos de internautas, pues aunque las detonaciones parecen lejanas y los soldados están protegidos por cascos y chalecos, un pequeño error puede cobrarles la vida. Aunque se desconoce el número de halcones al que se enfrentan los militares, el riesgo siempre está presente, sobre todo porque se han viralizado miles de fotos en las que los criminales de este tipo suelen usar armas de alto calibre, incluso, algunas más poderosas que las del ejército. Aquí te dejamos el video del infrenemiento, el infrenemiento entre los militares y cuasides en. ¿Qué pasa con el crimen organizado? México, código rojo en Twitter, en dicho ataque hubo 6 muertos. Aquí, las imágenes con información de Twitter, Facebook y la neta noticias foto, Twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments